Buenas, buenas amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal, mi nombre es RuxoLegend y en esta oportunidad vamos a continuar con nuestra serie de Kingdom Come Deliverance, jugando como Henry en dificultad hardcore. Y estamos aquí en pantalla, vemos la vista desde la colina de Ratay, viendo los dominios del señor Hanush, próximamente el señor Kapun. Y bueno, cosas importantes por hablar, que pasó el episodio anterior, estuvimos haciendo la misión del verdugo, que era, bueno, era una misión secundaria, la verdad creo que no vale la pena explicarla mucho, a los que no se vieron en el capítulo, pues si quieren verlo, veanlo. Limpiamos un campamento de bandidos por acá, limpiamos un campamento de bandidos por acá, antes habíamos limpiado un campamento de bandidos por acá, y finalmente me asignaron una misión de limpiar un campamento de bandidos en esta zona, mucho más cerca de Ledenshko, de lo que antes habíamos estado. Entonces, chulo, porque podemos ir por bandidos y después a Ledenshko, o Ledenshko después bandidos, no sé, cualquiera de las dos opciones parece bien. Estuvimos en esas en el episodio anterior, realmente en emisiones secundarias, nos llenamos un poquito de plata, en parte por el torneo de hace dos capítulos, en parte porque pudimos vender cosas de los bandidos y entregar los trofeos al Capitán Bernard, y en fin. Y lo que hice entre episodios fue vender un poco los recursos de los nuevos ítems que habíamos obtenido del último campamento de bandidos, y me puse a entrenar con el Capitán Bernard, el hacha sobre todo. Me tomó bastante tiempo, pero ya tenemos el hacha en nivel seis. Subimos un nivel principal y hemos escogido un gran perk que se llama héroe local. Al alcanzar una reputación mejor en un lugar, se consigue una bonificación de más o menos en fuerza, diálogo, agilidad, vitalidad en ese lugar. Pero si la reputación empeora, caerá más rápido de lo normal y los castigos por tiempo en la cárcel durarán más. En este momento lo tengo activo, estamos con héroe local, o sea que se nota en la fuerza que estamos bastante altos, y eso se debe a que tenemos una muy buena reputación en Ratey, estamos en 81. No estoy muy seguro cuál es el mínimo para obtener el héroe local, creería yo que debe ser por encima de 80, pero si nos cae la reputación, pues de pronto vemos hasta dónde se expande este héroe local. Sería genial que me dejara tenerlo desde 60 o desde 70, pero dudo que sea desde tan bajito. Por este lado, de parte del punto principal, gané en el proceso también un punto de fuerza y un punto de agilidad entrenando con el hacha. Ganamos seis puntos de hacha, de masa ganamos sólo un punto extra al que ya teníamos, o no sé si ganamos dos puntos entrenando, no me acuerdo. No pude entrenar mucho con masa porque la masa sí me estaba quitando mucha vida, mientras que el hacha y la espada, paradójicamente, cuando haces práctica, no te quita casi mucha vida. Con la masa fue diferente, lo cual me pareció un poco extraño, pero bueno, digamos que por esa razón no seguí profundizando mucho en masa. Ganamos un punto en mantenimiento, esto está chulísimo porque le pedimos al herrero que nos entrenara en el mantenimiento, y tenemos unas opciones muy interesantes. Por ejemplo, esta, si llevas botas reparadas por ti personalmente al correr, consumes un 20% menos de resistencia para que puedas correr durante más tiempo. Esto me parece súper chulo, creo que es una muy buen trade. Y el otro es que cuando llevas ropa recién lavadas durante un día se tiene más uno de carisma, que tampoco estaría mal porque pensamos que el carisma nos ayuda a montones en los diálogos. Así que, pues, no sé, las dos opciones son buenas. Creo que me gusta mucho el de las botas, aunque no sé en qué contextos nos pondríamos a correr mucho, ya que estamos como más montando en caballo. Pero una de carisma me parece muy bajito. En cambio, 20% de correr más puede ser más interesante. Vamos a usar este, pero no estoy seguro que sea lo mejor. Y estamos guardando en un punto de adiestrador de perros desde hace rato, o sea que esto no es nuevo. De resto, creo no haber hecho nada particularmente diferente. De hecho, ni siquiera he reparado las cotas de mallas y nada de esto. Debería, pero no lo quiero hacer todavía mientras no peleemos con el entumo campamento de bandidos. No quiero tener que reparar doblemente. Y creo que eso es todo. Así que equipemos el arco, que digo, la espada y el escudo, el arco y unas flechas y dientes. Y vamos de camino hacia Ledenshko. Entonces estamos por aquí. Tenemos que seguir por acá, por esta zona y seguir derecho. Básicamente seguir derecho y en algún punto doblar a la izquierda. Cuando veamos algún marcador de misión o algo por el estilo. No creo que sea muy, muy complicated. ¿Quién está por aquí? Ah, bueno, otra cosa que me han dicho entre episodios es que supuestamente la misión de Milán se acababa cuando lo derrotabas y quedabas esperando a que Milán digamos se recuperara del noqueo. Lo cual es falso. Lo intenté varias veces, pero ya me di cuenta que es una misión, es una actividad que nunca se acaba. Nunca se acaba. Y leyendo un poquito en internet, nunca se acaba porque se supone que es una fuente de ingresos cuando estás empezando a jugar. Como que hay una vaina, como que tú apuestas. Por acá, ¿cierto? Como que tú vas apostándole a Milán y puedes robarle la ropa y venderla. Igual él se respawnean su ropa. Entonces, como que es eso. Como que creo que lo han dejado ahí por eso. Y... ¿What the...? Coño, ¿qué? ¿Bandidos? ¡Ah! ¿Quién sos vos? ¿Quién sos vos, desgraciado? A ver... A ver... Está bien equipado este mal. ¿Ese malo es el mal del torneo? ¡Ey, perro, atájalo! ¿Qué? Como que sea? ¿Quién sos vos? Cabrón Qué pelea tan dura Chucho Me salvaste bebé Ese es el mejor perro Mira cómo le cayó la obediencia Hasta que se va Porque claro, le pegaron un montón Te mereces una comida, amigo mío Mira, toma Estoy envenenado Efecto de poción de maldición Qué significa esto Me puedo curar Se resisten las heridas con facilidad Durante 5 minutos los ataques te vienen Un poco menos Carisma Pierde control Salud Se disipan efectos de la resaca Aumenta fuerza Tengo como un anti Anti veneno o algo así A ver, mírame todo esto Chaqueta armada No sé qué Kofia Uy, tenemos un montón de cosas Gracias Amigo, la verdad Gracias por todas las cosas que me diste No voy a conseguir esto No voy a conseguir esto porque esto es una chanda Donde las pociones Creo que estoy muriendo 48 Si estoy cayendo a toda la velocidad de la luz No me puedo montar con sobrecarga ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? No entiendo ¿Quién me atacó y por qué? O sea, creo que es el man del torneo Pero no lo escuché No escuché qué fue lo que pasó ¿Está bravo porque le gané? Shit, 43 Médico, médico, médico Creo que el man de las pociones es un médico Pero estoy usando una poción y no me estoy recuperando Estoy perdiendo vida Oh, verga Oh, verga Moriré Moriré La vida es cruel La vida es cruel Oh, my God Yo moriré Me moriré Me moriré Ah 33 Ok, alcancé a llegar La pantalla está poniendo roja Estoy perdiendo vida Mucha, mucha, mucha vida Necesito que este señor me atienda Estoy muy sobrepesado Vete para allí Espada de paje ¿Sí vieron eso? Wait No puede llevar más carga el que la tiene Ok Lo vi Lo vi Espada de paje Espada corta Aplicado veneno Me aplicó veneno el desgracia de mierda Uy, 48 Es una muy buena espada Ah Estoy muriendo ¿Usted me puede curar, señor médico? ¿Boticario? Se os ve regozante de vida Ah, este fue el man que me curó No puedo creer que no haya hablado con el señor que me ha curado Me siento como no Bueno, estoy envenenado Un poco, Henry Eh Hablemos de negocios ¿Qué vendes tú? ¿Vendes? Antídoto Antídoto para la poción Pero no cura intoxicación alimentaria Debe ser esto ¿Un por tres? ¿Cuánto me cuesta? Doscientos y pico Creo que se justifica, eh Te pago doscientos y cuarenta Estamos envenenados Pero estamos regateando al mercader Me encanta Muy Preciso ¡Ay, Dios! Veintitrés Curados ¡Joder! Ahora sí hablemos de lo otro Eh, acerca de la deuda Pensé que ya le habíamos claro Le pagamos fue a A Peshek Pero no le pagué a este señor Vamos a pagarle cincuenta monedas ¿Verdad? Qué vergüenza Me demoré mucho Señor Boticario La verdad es que no tenía ni idea Que tenía que pagar Entrenamiento Alquimia Apaguemos principiante No voy a regatear Quiero subir Vamos a empezar a subir Todos los entrenamientos Que sea de De todo lo que no estamos usando Pero que eventualmente vamos a usar Estoy curado Pero estoy Fuckingmente herido Debería descansar También es que debería vender Cosas Pero ahora ¿Qué cosas es mejor de este man? Esto lo tengo que vender Porque no puedo usar un Bacinete completo Me muere la claustrofobia No tenemos una chaqueta oscura Mira, esto me da Dieciocho De 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 escudo adicional A ver ¿Cómo se ve esto? Se ve ¿Se ve bonito? ¿No se ve mal? Pues, o sea No es que Bonitos Es una manera de decirlo No se ve mal No se ve mal La verdad Entonces vendemos Una de las cofias Cofia de malla decorada O cofia de malla Pues como que Decorado se ve mejor ¿No? Pero tendría que repararlo 25-25-30-21 25-30-21 23-28-20 No está mal Este por ejemplo, puedo vender la cota de malla común y quedarme con su cota de malla bávara Cool Gambesón sajón oscuro, es mejor que el gambesón de Warhorse Me gustaba el de Warhorse, pero también me gusta estar como de negro Guanteletes de los señores de Leipa o guanteletes de Habsburgo No, pues me quedo con los de Leipa y vendo los de Habsburgo Hombreras y breteriadas Ah, podría vender entonces los antebrazos Esto no está mal Pernera remachada Esto reemplazaría esto, 13 por... a cambio de 8 Sí señor Perneras acolchadas, no, porque tenemos percheras de malla que son mejores Zapatos de peregrino, obviamente me quedo con mis zapatos de noble Aunque los zapatos de peregrino están chulos, eh Chulos, chulos, chulos y caros No, me quedo con mis zapatos de noble Me quedo con el tabardo de escalitz, estoy que vendo el tabardo de escalitz Esa mierda es horrible, me voy a quedar así de negro Sí Vendo todo lo que no tenga equipado, menos obviamente lo que implique Eh... mi ropa de, digamos, citadina Así que... vamos a mandar el jugón Vamos a mandar el... la casaca y la bufanda Eso es como lo que tenemos para... para la ropa normal citadina Calzas verdes elegantes, tengo que usarlas No estoy usando creo que nada Listo Ahora sí, vamos a vender Estoy un poco pesado Lo siento Pero bueno, oro gratis supongo Uy, esa pelea estuvo tenaz Esa pelea estuvo tenaz El poder de una arma envenenada No, joder Joder, joder A ver tío ¿Qué me compras tú? Necesitamos hablar de negocios Quiero venderte Antebrazos ¿Sabes qué? No me voy a poner a vender cada cosa en su lugar Vamos a venderlo todo donde se me dé la racagana ¿Tú me estás aceptando la mayoría de las cosas? ¡Ay! El campezón de Warhorse ¡Qué nostalgia! Pero sí Suele progresar en el mundo Atleta de Habsburgo Eh... Perneras No sé qué moldá Tabardo de mierda Y zapato de peregrino Todo vendido Son 500 moneditas No está mal Un poquito más ¿Qué tal si me das unos... 75? Oferta final Está bravo Me toca aceptar Ya Bien Creo que me toca venderle al espadero El escudo y la espada Vamos a usar la espada de paje ¿No? Espada de burgués 43, 43 68 de defensa Espada de paje 48, 48 69 de defensa Obviamente es mucho mejor Sí Pues vamos a equiparla Vendemos la espada de burgués Entonces Eh... Si no estoy mal Podemos reparar cositas Para venderlas un poco más caros Creo que se hubiera sido más inteligente Lo que necesito hacer antes Pero Whatever Encerer de armadura pequeña Encerer de herrero Y encerer de zapatero Entonces Usamos armadura No puedo usar nada más Listo Y... Revolvemos Pim, pim, pam Para que no me ocupe mucho espacio Good, good, good Este no es el man de los jabalís Sí Ay, tengo que hacer la misión de cazar jabalís Lo había olvidado completamente My friend Entonces Espada de burgués Chao Escudo decorado ¿Cuál es más bonito? Escudo de Thaumburg Me gusta Pero bueno Yo no soy un soldado de Thaumburg De hecho no debería Usar un escudo de Thaumburg Siento que no soy de Thaumburg 84 monedas Así no Vamos a regatear Eh... ¿Cuánto me cuesta reparar? Porque esto no lo pude reparar yo solo Joder Mírame todo esto Como lo que me cuesta Seleccionar todo 175 monedas Let's go Hemos reparado Bastante Pero tengo que seguir reparando Tengo que seguir reparando Y me tengo que equipar con mi escudo decorado A ver Reparemos la armadura Que esto ya está Muy golpeado Muy, muy golpeado 700 y pica monedas Joder Puta Es que mira todo lo que tenemos que subir Obviamente se justifica ¿Qué tal? 620 ¿Qué tal 650? ¿660? ¡Uf! Me caí en plata 2.1 Dios mío ¿Es que ya todo tiene vida? Excepto Ah, me toca reparar la La ropilla de tela Por acá El gambesón oscuro Sobre todo Pero Tengo un par de cosas más de tela Por arreglar Están en el caballo No puedo olvidarlas No puedo olvidarlas No puedo olvidarlas Darlas A ver Esto no es tan caro Y encima ¿Saben qué? Me voy a pegar un baño Vamos a hacer todo bien Vamos a llegar a ¿Cómo se llama este lugar? A Ledensko Bien bañados Bien emperifollados Arregladitos Y ojalá Sin necesidad de pelear A ver si Tenemos que hacer cosas con carisma Que probablemente es así Sí, porque estoy herido Golpeado Toda la ropa está sucia Horrible 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 Y de pronto me cura algo Supongo Puede ser que Estar con una doncella Me cura el alma Estoy bien de peso Curiosamente Nice Very, very nice Me gusta la pinta Que tenemos ahora Cada vez estamos O sea, esto es una Buena armadura Una buena armadura ¿Puede ser mejor? Claro que sí Pero por ahora Es bastante buena Pagar por una moza Y todo lo que esto Conlleva Tía Te pago lo que sea Estoy creando sin monedas Pero bueno Let's go baby Let's go Las mozas de los panners Te dejarán como nuevo Espero que eso incluya salud Sería muy cool Que incluya salud Se incluye salud Entonces Estamos ahora así como un lulo Para ir a A Ledenshko Aunque Estamos de noche O sea que tal vez No es el mejor momento para ir Pero bueno Me importa Estamos bien de salud Si estamos perfectos De salud No veo manchas de sangre 100, 100, 100 Que maravilla Y seguimos teniendo Dieta equilibrada ¿No? Perfecto O sea que parece ser Que esto Esto de los baños Es como una Una parada de pits Donde me dan Toda la vida Que necesito Deberíamos usar Una antorcha Espero que no Me vuelvan a aportar Un cable En el cual me tumben Del caballo ¿Por qué? Me acabo de bañar Henry No puedo estar ahí Revolcándome en el piso Dios No puedo estar limpio En este juego Ni un solo segundo Wait ¿Esto si era así? No, no Yo creo que estoy mal Era más largo el puente O sea que ¿Pero entonces otro puente? Ah Ahí está Si era otro puente Era otro puente Entonces ahora Se supone Seguir derecho Uy Yo tengo que hablar Con el perro Espérense Un momentillo Si La verdad Es que tú te mereces Comida Esa obediencia Te ha bajado Mucho No puedo permitir Que te bajes Están 60 Ya Listo Nice Come Estoy algo sobrecargado ¿Por qué? Si estaba lo más de bien No tengo ni idea ¿No importa? Un poco Podemos pasar entonces Lo típico Estas tres cosas Y ya no estoy sobrecargado Santuario Estamos aquí Si doblamos a la izquierda Y después a la derecha Llego más fácil Vuelvete Izquierda Inmediatamente Derecha Derecha Listo Y Debería haber Ledenshko ¿Eso es Ledenshko? Pareciera que sí Si Eso es un pueblo Clarísimo Como el agua Ajá Activado Burgess Hemos descubierto Ledeckho Ledeckho Y ¿Qué es lo que debo hacer acá? Seguir el rastro De Diondo Y hay asignador De misión ¿Puedo hablar Con la primera persona Que me encuentre? Espero que pueda Ser de ayuda De Diondo Ay, me dicen Caballero Qué bonito Estoy buscando a Diondo ¿Puedes contarme algo de él? ¿Puedes contarme algo de él? ¿Cómo es su padre? ¿Qué puedes contarme De la vieja ¿Qué puedes contarme de la vieja? Es como Cantagroso Como un hombro En un hombro No se habla ¿Por qué? ¿Por qué llaman De Diondo A Hinek? ¿Por qué llaman Hinek Riki En realidad? Es un tanner ¿No? Si nunca Seguirás De la venta De él Entiendes Tanner No es un Trabajo Para un hombro Es cierto Pero No toda Correa Se acuerda Con un nombre ¿Cómo es que se ha ganado una reputación tan mala? Ok Tiene que haber alguien Que hable con Diondo ¿Eh? Adela Hablar con el papá Y hablar con Adela Vale Perfecto Gracias Es usted Muy amable Eso fue Fácil O sea Que Ah Estoy al lado del papá Y Adela Está por acá Ok El papá ¿Esto está la casa del papá? ¿Esto es el curtidor? ¿Esto parece ser curtidor? ¿Cierto? Yo llegué por aquí No, pero mentira No he explorado esto No, yo debo estar acá Sí, sí, sí No No estoy en donde es Sorry Tengo que seguir el camino Me da culpa Sorry, sorry, sorry Perdónenme Pardon me Pardon me Rueda de afilar Ok, estoy acá O sea O sea O sea Que si sigo Hacia aquí Por esta entrada ¿No? Se parece a Milano ¿Esta no debería ser la casa? Curtidor Sí Efectivamente Dios Odio que me toque esperar Le estoy chiflando A ver si sale Pero no creo que salga Hey, salió Hola Un caballero Como vos Se interese Por mí Me encanta La diferencia Con la que todo el mundo Me trata Ah, ya no sé ¿Qué no te gusta Lo del caballero? Porque soy un caballero Uy, mírame esto Podemos usar cualquier cosa Diálogo Intimidación Soy el enviado Si Ratzik Hinnick está metido En problemas Yo creo que debería convencerlo Eh, con diálogo ¿No? Eso, vamos Eso, vamos Hinnick makes some money On the side From poaching He boasted to me A few times About what a great hideout He found in the woods But he never told me Where it is Well, it's not much To go on But it's better than nothing Thank you Ah, el escondido Don't you have any clue At all Where his hideout Could be I really don't know Nothing about that I could tell When he'd come from there Is all How's that? Cos every time He brought some hides For tanning And money Eh Vamos a ver más What more do you know? Nothing I swear to God Almighty I've said all I know Hinnick never told me nothing Eh Tenéis que haberos dado cuenta De algo We didn't talk to you about it But you must have noticed Something, right? How much time did he spend away? What was he wearing? How did he look when he came back? Anything Well, he came and went At all sorts of hours I really don't know Except maybe One thing He came home Scratched with brambles And with leaves And muck on him So we probably went through Thick woods to get to that place Bosco espeso What do I know? Dios mío Eso no es nada El dinero que traía You have money Because he sold the stuff right away I suppose He never kept any of his loot here Do you know Who he sold it to? No But the innkeeper came here Now and again And gave him coin Of course It could have been for me Alright I'll ask at the inn then El posadero Vale Eh I'd like to talk to you About your hinn I'm very busy So make it Eh ¿Quiénes son sus amigos? Do you at least know Any friends he's with Or is there someone He goes to see As far as I know Nobody here I heard he's seeing Some bathhouse wench Maybe He can't get it for free So I suppose He has to go to the baths Ok Sos Sos muy amable Sos muy amable Caballo Este es por allá Caballito Bueno a ver También me gustaría Investigar El pueblo Entonces esto ya lo tenemos Tenemos un asignador De misión Justo aquí ¿Dónde estoy? ¿Estará dormido? Eh Si Debe estar dormido Bueno Supongo que puedo pasar después La verdad es que es un poco tarde Como para asignar misiones ¿Usted qué es? Molinero ¿Será este señor El que me va a dar la misión? Tom no me trata re bien Eddie anda No me interesa hablar Con todo el mundo de Eddie anda Ya sé lo que tengo que hacer Entonces Hablar con el posadero Y hablar con La de los baños La moza de los baños Campo de tiro con arco Cool ¿Es como la izquierda? Sí Esto debe ser los baños Analojamiento ¿Qué es lo que me gustaría hacer con ti? ¿Por qué no me sorprende? Hola Hola Vamos a los baños ¿Ediondo? Eh ¿Hay quien debe hablar con él? La meretriz Adela Ah verdad Se la llama Adela Ok Adela 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 ¿Qué estás? Están todos dormidos Eso Levántense Jejeje Me encanta Abre la puerta ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Adela Hola Adela Me encanta que nos sirva Y nos salen No, no, no No, no, no Gracias por invitarme a entrar Invito a hablar contigo ¿Ediondo? He escuchado que has visto a Hinnick El hijo de Tanner ¿Qué es lo que? ¿Veis a prestarme a mí, has ¿Tienes que soy una mujer Losa Una maldita Que he seducido Menos ¿Qué es eso? Eh No No es eso Hinnick I haven't seen him In the village For a few days He must have run off To the woods again Does he do that often? From time to time What the hell Does he get up to there? I I don't know Ok Eh Suena como si Estuviera metido en algo He goes to the woods From time to time That smells fishy to me What do you mean? There's no law against it Is there? With all the footpads Looters Cumans And God knows What other vermin around It's not the sort of thing An honest man would do But Hinnick Doesn't have anything to do With those people Oh really? Then what does he do there? I don't imagine He's gathering mushrooms Mushrooms? No More like Hairs Or other game So Hinnick Is a poacher? That's no surprise Well He was never much of one From time to time Do you know exactly Where he goes? Maybe he has some Favorite spot He might have told you about He said he has some High doubt in the woods But he didn't tell me where Ok ¿Cuándo lo viste Por última vez? A few days ago He came to me late in the evening Viene de noche Borracho I never saw him drink much Me encanta La hombre que está parada Al lado de ella Como Está haciendo nada He was strange I had the feeling He was afraid of something He kept prattling on And didn't seem to care about You know what So I threw him out And I haven't seen him since Ok ¿Qué dijo esa tarde? You remember anything he said that? Oh I'm not sure He went on about some fellow Que Lugo Ya había muerto That he was regretting He ever got into it But he never said What it was And that it wasn't worth it For the money Ay And then he was talking About the money That was very odd Sobre el dinero What did he say about the money? Just that he had a pile of it Hidden behind his house I see I see What did you say to that? What could I say? He was drunk He kept saying I was a fine girl And other harlots Wouldn't go with him Even for money And if I wanted I could even take Half the money And leave Or he'd go with me And we could get married And such Oh Just poppycock Have you Did you go there For a look? No I've got better things to do Obviously He made it up Where would a layabout Like him Get so much coin? Yes I understand Eh ¿Dónde está escondido? Didn't tell you exactly Where he hid it He said he buried it At his father's smallholding In the western corner En la esquina poniente Ok Buscar la reserva De Ediondo Eso sí será Prudente Tal vez no O sea No sé si estaría robándolo O estaría Buscando una pista Eh Además no tengo una pala O sea que Dudo que pueda hacer algo Sin una pala Y Meterme en un cofre En la noche No creo que sea Tampoco la mejor De las ideas Posada Está Creo que De estar Como Más allá de Señora Estaba al lado Con una antorcha Cállese Posadero Hemos descubierto La taberna De Edesco Tú eres el posadero Ja Eh Ediondo No tengo nada que ver Ajá He oído He oído que los dos de ustedes Hacen negocios juntos ¿Quién eres? Un amigo de Hinex Se ha ido a perder Y necesito encontrarlo No sé dónde está Pero si encontras a la chica Dígame que todavía Me da algunas buenas Podría usar cualquier cosa Es delito Comprar a furtivos No le doy una mierda Qué negocios Estás haciendo juntos No le digo a nadie Solo necesito Saber dónde está Riki Es urgente ¿Qué tiene que ver con dónde Desaparece? Mucho que piensas Es probable que Riki está Haciendo En su Pocer Y creíme No es difícil Entender quién Compra De él Y es even Ese Es Pocer Y Pocer Es un CRIME After All right All right Give me Your word Of honor You won't Tell Anyone About Our Deal You Have My Word Fine So What Do you Want To Know Donde Está Escondido I hear Hinnick Has a Hideout In the Woods He Uses For Hunting Game Do you Know Where It is Not Exactly That Is I don't Know Where It Is At All But But I Happen To Know It's A Dark Place A Cave Or An Old Mine A Dinero Whenever Riki Was Going Poaching He Always Came To Me First For Candles And Lamp Oil He Brought The Game Skin The Got It So We Had A Light For That Ok 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 Cuanta Casa Austral How much Game Did Bring You Not Much A few Pieces There's No Great Demand Here Sometimes The Gentry Is Something Otherwise It Ends Up Sons And Dónde Están Las Minas De La Zona In La Ribera Puesta A poca distancia El camino Que sale De La Forja Hacia El Poniente Dios Mio Van a Poner A Buscar En 300 Mil Lugares Ok Tienes una pala De casualidad Porque me hace falta una pala Slaps Del Redentor Son carros No tengo nada Por vender No 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 tengo que hacer nada De esto No Si Necesito una pala Si no No podría Pero no creo que quiera La verdad no creo que quiera Robarle a A Dios No creo que sería muy cruel Al menos que estuviera muerto En cuyo caso De pronto Investigamos todas estas zonas Como para ver si son Asignadores de De actividad O que onda Molinero Listo Este es el molinero Vamos por aquí Por esta calle Y Salimos para acá A ver que hay Esto que es Sastre Y que descubrí Nada Mercader Mercader Y tender Me falta Para el fondo ¿Qué por acá? Carnicero Y me falta Un poquito más Para acá Me faltas tú ¿Qué eres tú? Panadero Ok Mucha comida Mucha comida Y pocos otros lugares Entonces No hay muchas misiones secundarias Podría Ah mentiras Podemos preguntarle al posadero Si tiene misiones Siempre se me olvida hacer eso Y de pronto nos diga algo Que hay en el pueblo Que no está mal Hacer un par de misiones secundarias Supongo Siempre es bueno ¿Qué se hizo el posadero? Suele estar afuera Bueno ¿Esto no es el posadero? Sí está el posado Casi seguro Todo el mundo está dormido Jugador del Eresco ¿Posadero está dormido? No Despierta No puedo creer que el posado Esté dormido Eso es un crimen Ok Nada de misiones para mí So Bebé Podemos investigar de noche Ok Están marcadas acá Una aquí Otra acá Justo al lado de los bandidos ¿Será buena idea investigar de noche? Pronto podríamos matar bandidos de noche No sé qué tan mala idea sea eso Lo otro es que necesito una pala Para poder Estar por acá No podríamos dejar este de último Por si las moscas Igual es que de noche no es buena idea Creo que de noche no es muy buena idea Hacer nada Necesito un sitio para dormir Por una noche Además eso me permite guardar Venga sus dos monedas ¿Dónde está mi cama? Al final te voy a pasar a la izquierda Listo La última metación de la izquierda Va Esta Y puedo además guardar Claro Sí Me parece importante guardar además Durmamos siete horitas Chan 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 Y por ahí digamos No necesito realmente Que sea muy de mañana Porque no necesito hablar con nadie Simplemente necesito Luz Eso es lo que me importa Que haya luz Así que Podríamos ir hasta ahora Creo que está bien Lástima que me voy a dañar Si me peleo con los bandidos Me terminaría dañando mi Mi hermosa armadura Pero bueno De pronto podemos hacerle un poquito de reparación Nada más Creo que sí vamos a terminar peleando con los bandidos Pero vamos a estar tan cerca Que como no lo voy a hacer Es más Podríamos hacer eso primero Eh Bueno Estoy aquí Paso el río Llego al curtidor Y doblo a la derecha Breve Doblo a la derecha Cierto es por el curtidor ¿No? Sí Necesito Porque necesito estar listo con mi spy Y con mi escudo Bueno aunque claro que estos bandidos Suelen ser muchos Necesito más bien mi arco ¿Qué tan lejos están? Un poquito metidos Pero no mucho Tal vez debería meterme por acá primero Despacio Podemos alertar a nadie No veo campamentos ¿Dónde estás? ¿Qué es eso? Veo algo al frente Pero no estoy seguro ¿Escucho algo? No escucho nada Ahí está Ahí estás ¿Están dormidos? Ojalá estén dormidos Si están dormidos Puedo matar un par No, no están dormidos Ahí los veo patrullando Poder ¿O no? No, la verdad Sí veo a uno Terapeados Mierda Duérmete ¿Vas a dormir? Ah, tienen un perro además Si no, me toca correr Ok, le di en el ojo Creo que puedo pelear contra este man Está sin nada Ush, ush, ush Ush Ok, lo maté a dos Nice Eso fue buenísimo Claro, porque le había pegado una flechazo en el ojo Nice Algo que valga la pena Antes de que desaparezca Este tiene buen precio Este tiene buen precio Este tiene buen precio Este tiene buen precio Y estos dos Listo Y tú no tienes nada Obviamente Pero tienes una oreja Y una pociente de Caléndula Nada mal En seres de herrero Bueno, esto ¿Qué pasa con el otro perro? ¿Lo matas? ¿Lo mató mi perro? Supongo Ay, Chucho Eres lo máximo Ay, mataste un bandido Además Chucho es lo mejor del mundo Vendaje Poción de Caléndula Groshe Ah, la Spana La ha recogido Ojo ahí Ojo ahí Voy a enfocarme con esto Esto está como agatón Flecha de casa mejorada Tal vez No, aguántate a casa Alguien aquí todavía ¿Dónde estás? Ah, eres tú No Atácalo, perro Eso Me encanta la teletransportación De los De los caballos Eso Vamos bien Chucho Muerte pidosa Sí, está bien A ver A ver ¿Qué tienes? Oreja Dillo Compañero fiel Uh, buen precio Proshans Caléndula Ah, esto me sirve, ¿no? No Está muy Muy mal estado ¿Qué son estos jabalís? Ah, yo necesito jabalís Necesito jabalís Necesito jabalís de hecho Ah, shit Necesito dejar Muchas cosas acá A ver J de montar Pim, pim, pim Pam Pum Pam 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 Eh, compañero fiel Ah, claro Es que tengo veneno Todavía en esta espada Por eso es que los maté tan rápido De razón Hola, perro ¿Casaste? ¿Será que los puedo cazar Con una Con una flecha? No te cae nada, ¿no? No Ah, muerto Nice ¿Cuánto necesito? ¿Suficiente? Sí ¿Puedo matárselo como por diversión? Uf, qué buen Qué buena puntería No me digan que eso no fue buena puntería Perro, ¿qué pasó contigo? ¿Estás bravo? Quieto No, mentira, no Cual quieto Sígueme Y además Alabanza Alabanza El perro más bonito Dios Qué belleza ¿Dónde está mi caballo? Ya No puedo porque estoy sobrepesado Claro, porque tengo un montón de carne de jabalí Si la dejo toda ¿Puedo montar? Sí, señor Ahora necesito saber cómo irme Ah, no, mentira Es campamento El trato me queda por saquear algo, ¿no? No, nunca sabe Un cofre por ahí perdido Míralo Ese cofre está ahí Muy tentativo Muy difícil No lo puedo abrir Fuck you Ah, odio los cofres que no puedo abrir Bueno, no, pues nada Estoy en el campamento de los bandidos, ¿no? Estoy aquí Debería Seguir como derechito Como hacia el este Ah O sea, por donde vine Y encontrar una cueva Vale Creo que es viable Sí, es como está Como en la mitad de los caminos No No veo nada cerca Está como en medio de un claro Perdón No sé esto por aquí, ¿no? No No veo ninguna cueva Una cueva ¿Quién me diga cueva? Cueva Ok, aquí ya llegué a Ledenshko Ok Estoy como Por aquí, ¿no? ¿Será que tengo que ir por arriba? Ese sería el otro camino, ¿no? Este sería el otro camino El camino de arriba Si está el camino de arriba Estoy llegando a esta zona, ¿no? ¿No? ¿Aquí debería estar al lado? Bueno, todavía no he llegado No voy a indicar de misión todavía He llegado a unas casas O sea, estas Ok Estoy aquí al lado Aquí sí estoy al lado Tengo que bajar Un claro Como así, derecho Ya Creo que veo la cueva Ah, no Somos una cueva Poder Tiene que estar aquí incrustada en esta pared En esta montaña En una de estas zonas Al lado de uno de estos árboles Aquí Esto es una entrada a una cueva ¡Sí! ¡Sí! Cueva Éxito Ok Aquí no fue No hay nada Why not Bueno, entonces Vámonos para este Y después para este O sea que tengo que pasar por Ledesco Y meterme como por la posada Y bordear Por todo el río Vale No hay problema ¿Pero de transportación? Nada Vamos a Vamos a No vamos a editar mucho Quiero que vean el proceso Básicamente porque no me han dicho que les molesta que hagamos la búsqueda Así que Y no quiero editar Así que Vamos a trabajar Y tengo que vender cositas, ¿no? Todo lo que robé Tengo que reparar Eh... No mucho 92 95 Creo que podemos usar los Los enseres, por ejemplo Y podemos Usar Estos de aquí Enseres de amadura Enseres de zapatero Es que Entre menos se desgaste Más probabilidad tengo de repararlo yo con estos enseres, por ejemplo Entonces no me toca estar pagando A nadie Ahora estamos todo en 100 Excepto por el gambesón Es que me falta un enser de desastre Es el que me hace falta comprar Ok, ok No está grave No está grave No está grave Mandemos esto para allá Let's go Eh... De hecho hay un sastre Podríamos comprar De una vez Un enseres de sastre En la sastrería Y De una vez Por aquí hay una misión Lo creo recordar De pronto no es el lugareño ¿Eres el herrero? Ah, ser caballero Eh... ¿Necesitas ayuda? No diría que me preocupa exactamente Pero he oído hablar De la sasso blacksmith Y me perdiendo el dormir A ver Dicen que han escuchado A cantar cuando Tempea el cero Y que nada De su nunca Se rompe Ok ¿Hechizos? Usando spells Para fortalecer el cero Parece como Dile la verdad Eso Dile la verdad En la cara ¿Y cómo puedo ayudar? ¿El sasso? Ah, soy estúpido Pero no tanto Ok Vale, vale Se discreto No quiero que os pongáis De ridículo Ni a mí Listo De una Chao ¿Cómo se llama? No eres tú No eres tú No eres tú ¿Quién preferís? Participar en el torneo Ah, nice Festival del mendigo Lo de la carne Listo Jugar con el diablo No, esto no es Tesoro del palomar Teresa Los trucos A ver, igual la verdad Sobre la supuesta Hechizo de herrería O sea A mi izquierda Si vamos por aquí Podríamos ir de una para acá Claro que esto sería Creo que esto es otro pueblo Ah, sí Después me entretengo No O sea, no quiero ir a otro pueblo Me gusta ir pueblo Me gusta hacer pueblo por pueblo Básicamente Porque no me gusta Entretenerme No me gusta Agajar misiones Por ahí Sueltas Es la cosa Me gusta poder terminar Vamos a hacer una misión De competición Con arco Pero Siendo tan malo Como soy No creo que sea buena idea Eh Sastre ¿Eres el sastre? Porque eres tú, ¿cierto? Sí Creo recordar Que sí ¿No? Me disculpo Sí, esto es un sastre ¿Era por el otro lado? What the fuck? ¿Será esta casa? Pues tiene que ser esta Pero ¿dónde atiendes entonces? ¿Qué manera tan mala? Ah, acá estás Hola sastre Te sientes honrado Gracias Eh Quiero comprarte En ser desastre Pero los chiquitos ¿No? O de una de los grandes Hmm Eh Dame la plata Dame la plata ¿Por qué no? Let's talk That's not Oi 145 Si te convence Listo So Si uso los enseres Puedo usarlo para Dejarte enciendo Y subimos mantenimiento Uch Pero no me dieron perk Así que No voy a detener Y metamos estos enseres En el caballo Y Obvio Pequeño detalle Tengo que vender lo que había acumulado ¿No? Compañero fiel Botas Wait No me puedo llevar todo Tengo que dejar La bufanda La casaca Y el jugón Pero este sí Vendamos ¿Será que tú me compras todo? Sería genial que me lo compras todo De vendo Anillo de plata Anillo de plata Botas de montar Joderas Kofia 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 Kota de malla Guantaletas compuestos Guantes de cazador Y gelma de armas de dos piezas Una buena suma de dinero No está mal ¿Qué tal? ¿300? ¿290? Uy Oferta final Ok Está bravo Venga por vender Quedamos con justo lo que queríamos Y en armas Ah Me hace falta vender armas ¿Será que el mercader me la compra? Las armas que tengo ¿Sabes que sí? Además de pronto me sirve para comprar La pala Hércules y su dieta 2 Uuuu Esto me da fuerza Lo quiero Pala Lo quiero Snaps del redentor me encantarían Pero no puedo ¿Te puedo vender algo? ¿Te puedo vender La El compañero fiel ¿Te puedo vender La flecha y dientes Sola? ¿Sabes qué? Voy a vender estas nueve Voy a caer solo con estas grandes Y el resto bien Ah Mentiras Tenemos un montón de Carne Pero eso lo puedo vender En el carnicero Supongo ¿Qué tal? 190 Listo Ahora carnicero ¿Qué es el carnicero? Por acá Dame Bastante de esta carne ¿Tenemos un montón de carne? ¿Tenemos un montón de carne? Caballo No jodas Vale la pena devolverse Nada Mentiras Vuelvo a pasar por ese bosque Cuando vaya Rattay Qué estúpido Qué estúpido Claro La tenía La tenía O sea No la metí el caballo Go Vete antes de que te arrepientas Entonces No hay misiones No hay nada Mentiras El posadero Me puede dar una misión Por ahí O me puede indicar Quien le interesa Misiones Más bien Posadero Tiene misiones Hace un tiempo Que no veo A Kun Juta Por aquí Si quieres probar Tu suerte Y ganarnos Goroshin Puedes ir a verlo Ok Perdón No te puse mucho cuidado O sea Hay posible misión Aquí en el arco Con tiro Con arco El concurso Que poco me interesa Un asignador de misión Acá que debe ser El molinero O el arborista Y otra misión Acá que debe ser El molinero O el arborista Cierto No hay nada más En el pueblo No Entonces no me interesa Podemos ir por acá Primero Y después ir por acá Y después ir por acá Listo Porque no voy a hacer No voy a hacer competencia De tiro con arco Soy muy malo Se supone que debo ir por aquí Por la casa de baños Si no estoy mal Creo que si ir abordeando Todo el río Y después meto al bosque Cerca al río Y después al bosque Let's go ¿Los flores se ven conocidas? Si son conocidas Marro un ladrón Menos mal Estoy metiéndome bien Es posible que tenga que subir Por las montañas Accidente Accidente Me encanta ver accidentes Ahí siempre hay cosas gratis ¿Dónde está el accidente? No lo vi Ajá Ahí estás Joder Alguien quedó empalado Pobre tipo Un poco de malas ¿No tienes nada? No, no tienes nada Ok Bosques Bueno, entonces Estoy por aquí Tengo que seguir derecho Y llego a una cueva Vale, intentamos seguir Lo más derecho posible Bosques de Sazaba Todo esto se ve como potencial cueva Hay muchas roquitas Tengo que tener como cuidado Para que no se me pase ninguna Por aquí Entre más empinado mejor Más probable Oh, shit ¿Será esto? ¿Puede ser potencial cueva? No ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí era, ¿cierto? ¡Ah, no! Es otra cueva Ok Abrir Arco de casa de tejo ¿Qué se...? ¿Qué? ¿Pero ese es un app de Redentor? ¿Una poción de Lázaro? ¿Un dado extraño? Dado de juego cargado Para que salgan números impares Ok Ah, ya sé que puede ser Esto puede ser una cacería del tesoro Sí, claro Esto es una cacería del tesoro O sea, llegué aquí por error Vale, claro O sea, tiene sentido Como no estamos haciendo cacerías del tesoro Porque me parecen tramposas Estoy aquí Bueno, tengo que ir un poquito más arriba Ok ¡Qué cool! O sea, esos ítems que me dieron Es claramente cacería del tesoro Pero claramente Buen precio Lástima que no puedo usar el bacinete ¿Esto es una cueva? ¡Ahíse! Zeta de cueva Unos nuevos No me molesten lo más mínimo Y aquí tampoco estabas, cabrón Supongo que me toca devolverme Ledesco No, mentiras Sigamos el camino por arriba A ver si podemos llegar al asignador de misión Y mientras Mandemos esto Esto Arco de tejo Necesito 11 de fuerza Para usarlo Pero tiene bastante, bastante, bastante Ataque Está chulo Potencia 64 Podríamos vender el de Capun Ya casi podemos usar este de tejo De hecho podemos usarlo en ciudad Y bueno, en ciertas condiciones específicas No está nada mal A ver, tengo que llegar al norte Y encontrar un camino Y en ese camino seguirlo Hacia más al norte Eso Sigue Prosigue Este camino ¿Cierto? Y este es el camino que Medeba llevaría Por acá Síguelo Punto de casa de corzos ¿Qué es un corzo? Uno que es un corzo Dos ¿Dónde carajos estoy? Me siento que es por acá Pero no estoy seguro ¿Pero este camino? Esto no es un camino Don Ruxo Ahora Esto sí es un camino Pero creo que este camino me conduce Donde no quería ir Estoy por acá Tengo que ir por arriba Llevame 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 al camino Campamento de leñadores Ok Maravilloso Ahora sí No, estoy bajando otra vez Tengo que seguir subiendo Este es el camino Que quiero seguir Este es el camino Que me llevará Al asignador de misión Lo veo Lo veo venir Sigo un poco sobrecargado Ahí está ¿De qué más me puedo desprender? Eso Del arco De nada La armadura Podríamos comer Puta saca 94 Uy Un montón de orejas de bandido todavía Los dados Ah, el libro Podemos guardar el libro Mientras tanto Y todavía sigo sobrecargado Dios La pala Ya Herborista ¿Estás viva? ¿Estás como...? Especialmente en estos tiempos ¿Puedo hacer algo por vos? Sí ¿Puedo hacer algo por vos? ¿Hay algo que puedo hacer por vos? Como se sucede, existe Drahomira Una vizona de Lodechko Requestó mis servicios Pero es una larga Y 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 puede romper mi vuelta Con tanta dolor Y es una larga Simplemente No puedo enfrentar La viaje ¿Todo el camino De Lodechko? ¿Qué? No tienen Un herbalista ahí Sí Sí Pero ella no quería Un local Ella es una larga Y ha inherido Una barra de butchers Sabes cómo Las personas Le gusta Especialmente Con alguien Que es mejor Que ellos ¿Sabes algo De todo De exorcismos? ¿Exorcismos? No Sabes Vanishing ghosts Smudging Spells Para un trabajo Perfecto Para mí Una barra de butchers Todo en un día Su trabajo Para mí Es una barra de butchers Y es una barra de butchers Y esas amapolas Prende el fuego Y el humo purificado Al lugar Bueno, yo esas amapolas Tengo Flores de la tumba Un difunto Suena divertido Los voy a ayudar Tengo que conseguir Tengo que conseguir Un cementerio No sé si aquí En este pueblo Hay Sé que en Rete Hay Hablar con ella Conseguir poppies Y no sé qué Bueno, a todas estas Necesito que me entrenes Sabes ¿Sabes de arboristería Principiante? Subimos punto de vista Creo que estoy A casi nada De nivel 10 ¿No? Te lo puedo regatear Ok Debo estar Que en nivel 9 9 Estoy a nada Apenas llegamos A nivel 10 Encontramos lo que queríamos Taller de alquimia ¿Un taller de alquimia? No importa No le va a robar A esta pobre señora Sí Hablar con Draho Mira Bueno, no importa Primero sigamos con esto Entonces Si bajo Cruzo el río Y sigo derecho Llego a las cuevas A ver Probemos Si bajo Por el camino Es un ladrón No Y cruzo El río Y sigo derecho Debería llegar Apenas cruce Este claro de bosque Ya me lo vemos Si encontramos jabalís Por ahí Definitivamente No hay jabalís Estoy llegando por aquí Está como muy empinado Para mi gusto Aunque pronto Pueden haber una Una cueva por ahí Pero por la otra parte Me podría estar matando Vamos por aquí Primero No parece que sea aquí Estoy alejando mucho Cierto Necesito un punto de referencia A ver Hay un río Un riachuelo Debe ser este Un riachuelo Que conecta con el río Si O sea que me tengo que devolver Diagonalmente Por aquí Por aquí Se supone ¿Ahí? ¡Ja, ja, 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 ja! Maravilloso Esta es la cueva ¿Me tengo que alistar? De pronto sí A ver Lleguemos una Torcha Puede estar oscuro Encuentra las colinas ¿Cuáles son las colinas? Estás dormido ¡Ah, estás herido! ¡Joder! ¡Joder! ¿Qué os pasó? Tapón Tapón y su gente Me encontraron ¿Dónde están? Coño Ayúdame No te morás Estoy buscando A los bandidos Que al saltar En mi voz En un campamento Dímelo, perro Dímelo, perro El molino de viento En... En... ¡Jerdy! ¿Por Shirdi? Ok Háblame de Neyhoff No queríamos matar a nadie Pero ellos son Son salvajes Huimos Eso ya lo sabía Eh... ¿Qué hago con vos? ¿Qué puedo hacer con ti ahora? ¡Aaúdame! Por favor Busca la reserva de Diondo Eh... Ya no se os puede ayudar I'm sorry But there's no help for you In this world Not anymore I... I know Help me Till the next one Muerte piadosa Please Bueno ¿Tú lo pediste? Te ayudaría a morir Lo siento Pero él lo pidió Él dijo Ayúdame a transitar A la otra vida Y lo hice Bueno No lo voy a coger Nada más Porque creo que sería Muy respetuoso Con alguien que no Con el que no tenía problema Pero Pues sí Podríamos guardar y dormir Ja Nice ¿Cuánto llevamos jugando? Una hora y media Sí Creo que este video No lo voy a editar mucho Podemos parar acá Eh... Preguntar por Tim En el Molino del Viento Me gustaría Entre episodios Hacer La misión De Doromaira No quiero No quiero molestarlos Con eso Porque no tengo ni idea Que es Pero no se ve Como muy interesante Eso de No sé Exorcizar una casa No creo que sea tan chulo Entonces creo que haría Esta misión Eh... Y ya O sea Esa misión De pronto hago un concurso Contigo con arco Para ver si puedo subir Un poquito la arquería Por fuera de cámaras Y más bien El siguiente episodio Empezamos yendo de una Hacia... Hacia por Timmy No creo que quiera Volverme a Neujov No creo que quiera Hacer otras misiones Que no sean Las principales Por ahora Salvo esta de aquí Así que Sí Suena bien Suena... ¿Esto qué es? Averrigo la verdad Sobre la supuesta hechicería Del herrero Ah... Este es Sasau Sasau ¿Cómo es que se llame? Podría... No, no me quiero desviar No, no, no Además que esto Promete ser un pueblo Por sí solo O sea que Ya tendría suficiente Para explorar Este lugar de aquí Tiene un nombre imposible Así que sí La cosa está muy chula Me encanta Me encanta como da la serie Creo que estamos muy bien Ya estos Ya estos bandidos Los enfrentamos con Toda Y... Y la verdad Peleamos muy bien Con esa espada de Paji Estoy pensando En seguir envenenando Las espadas De pronto me gustaría Hablar con el curtidor Y decirle que su hijo murió Creo que podría hacer eso También en el siguiente Entre episodios Antes de empezar El siguiente Y les cuento Cómo se desarrolla Esta historia Esta conversación Y el concurso de arquería Y empezamos Con la misión principal Así que chicos Si les está gustando La serie Como siempre No olviden Dejar su like Dejar sus comentarios Suscribirse al canal Y en cualquier caso Nos vemos El día de mañana Con un poquito más De Kingdom Camp Deliverance Jugando como Henry En dificultad Hardcore Y recuerden también Jugamos los domingos Los martes Y parece ser Los lunes Partidas de estelares Multijugador Que también están Muy 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 chulas Bienvenidos a participar Los que quieran Vamos a empezar Nuevas partidas El lunes y el martes En el servidor De Ruxo Legend Y bueno Para los que quieran jugar Muy bienvenidos Y para los que no Bienvenidos a verlo Así que No siendo más Hasta la próxima Chicos Los lunes y el martes Los lunes y el martes